Odisea Burbujas, una serie de fantásticas aventuras en el tiempo, el espacio y el mundo de la imaginación. Vive cada historia con tu corazón, dale vuelo, libera tu imaginación. Odisea Burbujas, vamos a despegar. Odisea Burbujas, despegando está. Con la participación de Ramón López Carrasco, Rodrigo de la Mora, Aurora Alvarado, Arturo Lapán, Arturo Rogel y Humberto Espinosa. Actuaciones especiales, Álvaro Carcaño, Armando Pascual, Ricardo de Pascual, María Alicia Delgado y Evelyn Solares. Libreto, Sergio Estrada Parván. Música, Juan García Esquivel. Creación, Silvia Roche. Productor, Enrique Segoviano. Director de Cámaras, Alfredo González. Director General, Álvaro Carcaño. Hoy presentamos el episodio, ¿Quién dijo que Apolo era el más guapo del mundo? Con un poquito de fe y de ciencia, ¿cuántas cosas? Hola, muy buenos días a todos. Cielo azul y sol radiante iluminan esta hermosa mañana primavera. Buenos días, Patas Verdes. Veo que te has levantado muy contento. Claro, profe. No es para menos por el acontecimiento que se celebra este día. ¿El acontecimiento que se celebra este día? Ay, profe, no nos diga que ya se le olvidó qué fecha es hoy. Ay, ya sé. Es el aniversario del descubrimiento del agua de tamarindo. No. No. Uy, este, quizá... Ay, ya sé, ya lo tengo. El día del reportero. No. No. Tampoco. Ah, ya sé. ¿Acaso la feria de los abejorros? No. No. Ya sé. El día de San Burrundango de Chikoncua. No, no, no. Es imperdonable que se les haya olvidado que hoy es ni más ni menos que el cumpleaños de Mafafita. Es cierto. ¿Y ahora qué hacemos para festejarla? Patitas y yo compramos este regalo para que se lo demos todos. Y además, podemos prepararle rápidamente una fiesta sorpresa. Excelente idea, Pistachón. Sí, sí. Pero démonos prisa porque Mafafita no tardará en llegar, ¿eh? Vamos, vamos. Bueno, ya está todo listo. Ahora solo nos queda esperada cumpleañera. Ah, pero ¿qué es todo esto? Estas son las mañanitas que cantaba el rey laís. A las vagas y las lindas se las cantamos así. Despierta, Mafafita, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los amarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, Mafafita. Felicidades. Ay, qué sorpresota. Gracias. Muchas gracias a todos por haberse acordado de mi cumpleaños. Este regalo es para ti, Mafafita. Gracias, mi mozín. ¡Oh, qué lindo espejo! ¡Ay, es una verdadera preciosidad! ¡Se los agradezco muchísimo! Oye, hijita, por ser hoy el día de tu cumpleaños, quisiéramos complacerte, pues, con cualquier deseo que tengas. ¿De veras, profesor? ¿Pueden concederme lo que pida? Claro que sí. Siempre que esté a nuestro alcance. ¿Saben? Siempre he tenido un deseo. Ir a cenar con el guapetón más guapetón del mundo. ¿Y por qué no lo habías dicho antes, Mafafita? Haré reservaciones en el Suflé de Esparagos. ¿No es este que dijo el más guapo? Así que... Yo... ...le la llevaré a cenar. Miren, ni se hagan ni los sueles, hijitos. Porque según la mitología griega, el hombre más apuesto que ha existido es Apolo, hijo del gran Zeus. Y es rey del Olimpo. ¡Eso es! ¿Y usted cree que él iría a cenar conmigo, profe? Bueno, pues, al menos podríamos ir a buscarlo, Mafafita, ya que prometimos cumplir tu deseo. ¿Qué les parece si nos vamos ahora mismo al Olimpo, en el exprimidor de libros? Sí, sí. Ya estoy impaciente por conocer al más guapetón de guapetones. Yo llevo tu regalo para que no se te olvide, Mafafita. Gracias, mimosín. Tú siempre tan cortés. Bueno, por favor, pistachón. Mira, ve por un libro de mitología griega y lo acomodes en el exprimidor de libros. Entendido y anotado, jefe. ¡Eso es! Rapidito y de uno en uno, ¿eh? ¿Vamos? ¡Eso es! En los libros hallarás el tesoro del saber Para ti todo será Si aprendes a leer Pues son las letras La clave secreta Que a mundos nuevos Te deja entrar Y en espera de tus noticias Se despide de ti Muy atentamente Zeus, rey del Olimpo Ah, y no te olvides de mandarme las pantuflas que te encargué Más rápido que los huracanados vientos Llevaré esta carta a su destino Espera, Hermes Parece que alguien viene a visitarnos Salud, gran Zeus Y a ti también, veloz Hermes Mensajero alado del Olimpo Salud a todos ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Son acaso terrícolas o deidades del universo? Bueno Aunque me han dicho que podría participar y triunfar en el concurso de señorita universo Eso, mi modestia me lo impide Además no me gusta la publicidad personal No, no, no Mafafita Zeus se refiere a que si somos habitantes de este planeta o si venimos del espacio exterior Efectivamente Eso es lo que pregunto Venimos de América Hemos viajado a través del tiempo para llegar aquí Así es Porque vivimos en el siglo XX señor majestad excelencia Bueno como se le diga Ah, el siglo XX Es una gran época muy interesante de grandes adelantos científicos ¿Tú? ¿Tú has estado ahí Zeus? Así es Mi padre Cronos dueño del tiempo me ha llevado a distintas épocas pero la que más me ha gustado de todas ha sido la del siglo XX Oh Zeus es muy amable de tu parte ¿Y puede saberse por qué? Ay, bueno me emocionó mucho la llegada del hombre a la luna Además me encantan las playas de Cancún los juegos mecánicos la televisión a colores y esas cosas dulces que se llaman chocolates Oye qué buen gusto tienes Aunque también hay problemas como la contaminación del ambiente la desforestación Eso se lo debemos al Ecoloco ¿El Ecoloco? Sí Es el enemigo número uno de la limpieza el gran contaminador y destructor del medio ambiente ¡Rayos y centellas! Ese villano deberíamos darle una lección Oye ¿Para qué te sirven esos rayos tan grandotes? ¿Estos? Pues verás pequeñín Me sirven para despertar a las nubes cuando quiero que hagan llover Es cierto está lloviendo un poquito Así es y disculpen si los asusté Descuida Zeus esto me ha inspirado para hacer un reportaje con el título Tempestad en el Olimpo Bien, bien Pero ahora díganme ¿A qué se debe su visita? Pues verás Zeus Como hoy es el día de su cumpleaños Mafafa quiere conocer al guapetón más apuesto de todo el mundo Pues el más guapo de todos es mi hijo Apolo ¡Eso estoy seguro! ¡Claro! Precisamente por eso hemos venido Queremos conocer al famoso Apolo A ver si además de galán también es simpático como yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Yo quiero tomarle muchas fotografías para mi colección Bien, Mafafa y te deseo muchas felicidades y que cumplas varios miles de años más ¿Varios miles de años? Pero eso sería horrible En absoluto aquí entre nos yo ya cumplí más de los cincuenta mil años ¡Qué barbaridad! Estás muy bien conservado para tu edad ¡Seo! ¡Eso no es nada! Mi padre Cronos ya tiene como veinte mil millones de años Sí, sí así es y luce tan joven como el profesor Memelovsky ¡Ah! Entonces se ha de ver jovencísimo ¿Y tú cuántos años cumples Mafafita? ¿Yo? Pues quince y unos cuantos más, claro Entonces para complacer a esta jovencita les daré pases de cortesía así podrán pasear por mis dominios y conocer a mi hijo Apolo ¡Fantástico! Haré una entrevista al hombre más apuesto del mundo para publicarla en mi sección del chisme cachetón Muchas gracias señor Zeus es usted muy amable Hermes guía a nuestros amigos a donde se encuentra Apolo ¡Ah! Y dile que venga a mi presencia hace varios días que no lo veo Por supuesto gran Zeus voy volando en sus marcas listos ¡Fuera! No, no, no tan apresa y fijo así no llegarás nunca más vale lento pero seguro bueno yo solo estaba ensayando para la competencia de clavados en la próxima olimpiada eso dice siempre Hermes pero nunca le entras algún día lo haré gran Zeus algún día lo haré bien amigos vamos a buscar a Apolo ¡Ay sí! ¡Vamos! ¡Que yo quiero conocerlo! ¡Hasta pronto Zeus! ¡Vaya! ¡No sabía que hasta las lagartijas fueran admiradoras de mi hijo Apolo salud ¡Salud hermosas musas! ¿Qué les pasa? ¿Están tristes? Sí, así es mi mozín a lo mejor perdieron su chuponcito buenos días señoritas musas ¿serían ustedes tan amables de decirme cómo se llaman y a qué se dedican? Es inútil pistachón ellas no pronuncian ni una sola palabra cuando están tristes ¿Quiénes son Hermes? Son las musas de la alegría y de la poesía las mejores amigas de Apolo ¿Y por qué están tristes? No lo sé pero temo que algo malo le ha ocurrido a Apolo solo eso explica que se encuentren así Disculpa extraña figura este velo no me deja ver muy bien Apolo ¿Por qué ocultas tu rostro tras de un velo? Quítatelo guapetón y déjanos ver tu famosa belleza De mi famosa belleza ya no queda nada ¿Pero qué es lo que te pasó? ¿Acaso tuviste algún accidente? Ya sé de seguro te caíste mientras patinabas y te quedó el ojo morado No, no, no algo mucho peor que eso ¿Pero quién son ustedes? Son los simpáticos terrícolas que han venido desde el siglo XX para conocerte Apolo ¿Y para admirarte de cerca? Pues lamento desilusionar los amigos Un hechizo ha transformado mi rostro en el más horrible de todo el universo Es por eso que lo oculto tras este velo Oh, eso es terrible ¿Quién ha sido capaz de cometer tal maldad? Fue la cruel Medusa Ella está enamorada de mí ¿Enamorada de ti? Vaya ¿Qué forma de demostrarlo? Lo que pasa es que está celosa de la hermosa Apalas Atenea a quien pertenece mi corazón Ya veo Y como tú no le haces caso Medusa la transformó tu rostro No te desesperes Apolo Tal vez el asunto se resolvería si tú y Medusa Tú no conoces a Medusa Aparte de malvada es feísima Su cabello es peor que una escoba Parece un nido de serpientes Espero que no sean las mil hombreses Apolo No te des por vencido Estoy segura de que todo se arreglará Claro que sí Vamos, vamos Levanta ese ánimo ¿Y por qué no vamos con el señor de los rayos para que nos ayude? Se me olvidaba decirte Apolo que Zeus tu padre quiere verte Está bien Hermes iremos allá pero por favor adelántate para contarle lo que me ha sucedido Entendido y anotado Apolo Este Quiero decir que voy volando Siempre entrenando para la competencia olímpica de clavados ¿Verdad Hermes? Vamos amigos Mi padre ya ha de estar preocupado por mi ausencia Hermes ¿Por qué vienes tan agitado? Oh gran Zeus Algo terrible le ha ocurrido a Apolo Pronto dime ¿Qué le ha pasado a Apolo mi hijo preferido? La malvada medusa Lo ha hechizado transformando su cara en la más fea del mundo ¡Royos y centellas! ¿Y dónde está Apolo? Viene hacia acá acompañado de nuestros amigos terrícolas y de las musas de la alegría y la poesía yo me adelanté para darte la noticia Pronto ve a llamar a toda la corte del Olimpo que se presenten de inmediato Entendido y anota Les quiero decir ¡Voy volando! Profe ¿Me das el regalo de Mafafa? Gracias Hijo mío Hermes me acaba de contar lo sucedido muéstrame tu rostro Mejor no papi está muy feo Descúbrete a ver si se te puede arreglar con cirugía plástica Está bien lo haré solo porque tú me lo pides Sí, sí ya no resisto la curiosidad ¡Ecoloco! ¿Qué dice? ¿Qué es? La cara del Ecoloco Medusa ha convertido el bello rostro de Apolo en el del Ecoloco el contaminador del siglo XX Claro esos dos villanos se han puesto de acuerdo para hechizar a tu hijo Padre debes castigar la crueldad que me han hecho ¡Rayos y centellas! ¡Tormentas y tempestades! ¡Esos pillos recibirán su merecido! ¡Uy! Si tu mamá te ve te va a regañar por andar tirando cosas ¡Tienes razón pequeñín! Ven siéntate conmigo ¿Y bien? ¿Dónde está toda la corte del Olimpo? ¡Oh, Gran Zeus! Tus dominios están casi desiertos ¿Y a dónde se han ido? Bueno Artemisa salió de cacería Martes fue de excursión con unos amigos Afrolita está en el salón de belleza ¿Y el pequeño Eros? Se fue a tomar su clase de natación con Neptuno ¿Y mi esposa Eros? Ha salido de compras Esto es increíble Esto quiere decir que no encontraste a nadie Bueno la única que encontré fue a Palas Atenea ¿Palas Atenea? Que no me vea así Que venga ante mi presencia Sí, sí A tus órdenes Gran Zeus Mira Palas Ellos son unos amigos terráqueos que nos han venido a visitar Ay, es un placer conocerlos Gracias Atenea Eres muy gentil Y muy linda además ¡Qué galante! ¿Cómo te llamas? Memelovsky Memelovsky para servirte Palas Atenea Eres muy apuesto ¿Ah, sí? Ese tono rojizo de tu cabello es como el del sol en el atardecer Bueno, ¿en qué íbamos? Porque creo que hemos perdido el hilo de la conversación ¿Y este hombre enmascarado ¿Quién es? Es Apolo mi hijo Medusa lo he hechizado transformando su rostro en algo horrible Ay, qué tragedia Pero, ¿cuál fue el motivo que tuvo Medusa para encantarte Apolo? Por celos de mi amor hacia ti Te he llamado para pedir tu consejo y así poder devolver la belleza al rostro de mi hijo Bueno no se ha perdido tanto Ay, sería peor mucho peor Si Apolo hubiera tenido unos hermosos bigotitos Ay, unas interesantes arruguitas y un resplandeciente cabello rojizo ¡Palas Atenea! Solo he pedido tu consejo no tus comentarios sobre la belleza masculina Oh, Zeus perdona Mira, yo creo que lo mejor es ir a consultar al oráculo del Olimpo Yo no sabía qué hacer en este caso Sí, vamos todos Nunca hemos platicado con ningún oráculo Me parece una buena idea Más que eso A mí me parece que es una idea verdaderamente sensacional Vaya Creo que el profe también ha sido encantado ¿Quién no? Ella es mucho más bonita que cualquier máquina de su laboratorio Ahora mismo vamos a consultar el oráculo, padre Que tengan suerte hijo mío Luego te traigo uno para ti ¿Eh? ¿Por qué estás de más bonita? ¡No! ¡Tortas y retortas! Con que este es el famoso oráculo del Olimpo Oye, Coloco ¿Traes cambio? ¿Cambio? ¿Para qué? Ah, pues para que hable el oráculo Torpe ¿O qué crees que lo hace gratis? No sé déjame ver Creo que por aquí traía unos veintes Ah, pronto dame uno ¿Que esto funcione igual que un teléfono? ¿Que qué? Olvídalo Ah, dame, dame Oigamos las buenas noticias que nos tiene el oráculo Dinos oráculo del Olimpo ¿Cómo se encuentra Apolo? Tu hechizo ha sido todo un éxito Medusa El rostro de Apolo ha quedado idéntico al del Ecoloco Ay ¡Dichoso, eh! ¡Qué suerte tienes! ¿Te das cuenta? ¡Hemos triunfado! ¡Ay! Me alegro mucho de haberte traído al Olimpo para copiar tu fea y mugrosa cara y ponerle una igual a Apolo Espera, Medusa Aún tengo algo que decirte Unos extraños terrícolas recién llegados al Olimpo pueden echar a perder el hechizo Seguramente llegarán a buscarte y al Ecoloco también ¡Ay, no! ¡Tortas y retortas! Esos extraños terrícolas no son otros que el profesor Menelovsky y sus amigotes ¡Aaah! ¿Qué me dices? ¡Los burbujos, Medusa! ¡Los burbujos! ¡Mis archirrecontraer enemigos! ¡Aaah! ¡Ven! ¡No te apures, Ecoloquito! ¡No te apures! ¡Nos encargaremos de ellos! ¡Ja, ja! ¡Tengo un plan! ¿Quieres un plan? ¡Un plan! ¿De vainilla? ¡Oh, y un plan con fe! ¡Ah, de plátano! ¡Oh! Les tendré preparada una sorpresa si llegan a buscarnos a mis cavernas ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, vamos para allá ¡Tú sí eres amiga, Medusa! ¡Venga, entretenida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, amigos hemos llegado He aquí el increíble oráculo de los dioses ¡Ah, es precioso! Eh, eh, trae algunas monedas, profesor ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Gracias ¡Por el gran poder de Urano! ¡Dinos, oh sabio oráculo del Olimpo! ¿Cómo podemos desencantar a Apolo hijo de Zeus? Solo hay una forma de hacerlo únicamente la valentía de un ser del futuro que se enfrente a la Medusa y la derrote definitivamente podrá romper el hechizo Pero eso es casi imposible Medusa puede convertir en piedra a todo aquel que le mide la cara Ya he dicho que enfrentándola directamente es la única manera para desencantar a Apolo Ahora, si quieren consultarme por otros tres minutos depositen por favor otra moneda en el aparato Gracias No es necesario, oráculo Creo que ya ha sido suficiente Escucha, Apolo Mis amigos y yo somos seres del futuro Claro, Apolo Por lo tanto, podemos romper el maleficio ¡Oh, sí! Le quitaremos esa horrible cara de Coloco a este ex-guapetón Pues, ¿qué estamos esperando? Vamos enseguida a buscar a la Medusa ¡Voy volando! ¿Y dónde vamos a buscar a la señora? Seguramente está en sus tenebrosas cavernas ¡Pues vamos para allá! ¿Tenebrosas cavernas? Yo mejor los espero aquí, hijitos No, 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 nada de eso, profesor Si no, ¿quién va a defendernos? Sí, ¿verdad? Pues, vamos, pasa ¡Qué sorpresa se llevarán tus enemigos cuando entren aquí! Este brebaje puede convertir a la gente en lo que yo quiera ¡Oye, Medusa! ¿Y en qué nos convertirás? ¡Oh, quedarán convertidos en sapos, lagartijas, ratoncitos, abejorros! ¡Los podremos barrer con una escoba! ¡No, no, no, Medusa! ¡Escucha! ¡Ya verá! ¡Quedarán convertidos en significantes animalitos! ¡No, no, mira, espérate! ¡Eso no va a dar resultado! ¡No te preocupes! ¡Todo va a salir muy bien! ¡Ya verá! ¡Oye, por favor, escucha a mi Medusa! ¡Ya te he dicho que no te preocupes! ¡Por favor, Medusa! ¡Eso no va a dar resultado! ¡Ay, no tienes por qué apurarte! Amigos, debemos preparar un plan para enfrentarnos a la malvada Medusa ¡Claro! ¡Hay que pensar en una forma para sorprenderla! Como Hermes y yo podemos volar podríamos lanzar desde el aire una gran red para atrapar a Medusa ¡Eso no funcionaría, pistachón! ¡Ella se daría cuenta! ¡Y de todos modos podría petrificarnos a través de la red! ¡Ay, ya lo tengo! Como somos ocho nos dividimos en dos grupos de cuatro cada uno y nos ponemos a jugar fútbol ¡No, mi bolsito! ¡Espera! Como les decía mientras un grupo distrae a Medusa el otro grupo se interna en las cavernas para buscar el antídoto que rompa el encantamiento ¡No, no, no! ¡Patas verdes! ¡Todo sería inútil! Recuerda que el oráculo dijo que solo quedando Medusa derrotada por completo podría yo recuperar mi verdadero rostro ¡Es verdad! Pero... ¿Entonces qué hacemos? ¡Piensa en algo rápido! ¡Ya no resisto la curiosidad de ver cómo era antes este guapetón! ¡Ya está! ¿Qué, profesor? ¡Ya, ya! ¿Ya se me olvidó? ¡Esperen, hijitos! ¡Esperen! ¡Ya me acordé! Miren sin ver de frente a Medusa porque entonces podría convertirnos en piedra ¡Ja, ja, ja! Trataremos de hipnotizarla ¿Pero cómo, profe? No, muy sencillo, hijita ¡Ja, ja, ja! Observa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué pasó? Que te hipnoticé en un par de segundos ¿Pero necesitamos más yoyos como el suyo para que todos tratemos de hipnotizarla? ¡Descuiden! Siempre cargo algunos de repuesto por si el mío se me pierde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Como ves, Ecoloquito Por algo me llaman la reina de los hechizos Menosita, déjame explicarte Cállate, cállate, no me estorbes Oye, por favor, pero es que tú no me entiendes Tú y yo nos entendemos perfectamente, Coloco Esto será suficiente Cuando entren, quedarán convertidos en lagartijas, abejorros, sapos y ratones Deben ser ellos, vamos a escoger Vamos, vamos Rejasquita Creo que se me pasó la mano Quedaron enormes Ya ves, Medusita, por no escuchar lo que quería decirte Parece que no hay nadie aquí ¿No hay nadie en casa? Medusa Medusa es invencible Ya tengo otros para mi colección de estatuas Mojito ¿Qué hiciste para dejar petrificada a Medusa? Yo pensé que el espejo de mazacita podría servir para algo Y se lo puse enfrente a Medusa para que se espantara al verse Eres un héroe mi moción Miren, aquí hay otro espejo A ver Toco mi nariz Parpadeo Levanto una mano Cierro los ojos Saco la lengua Y ahora No, no es ningún espejo Es el eco loco Agárralo ¡Sí, abrazo! ¡Ana, sí! ¡Sí, abrazo! ¡Ana, sí! ¡Sorre! ¡Ana, sí! ¡No me hagan! ¡No me hagan! ¡Lo tenemos, profesor! ¡Totos! ¡Así serán buenos todos contra uno! Les agradezco mucho a todos lo que hicieron por mi hijo Apolo Especialmente a ti, pequeño Bueno, ahora que Medusa ha quedado definitivamente vencida Ya tengo el poder para devolverle a Apolo su verdadero rostro ¡Sí, sí! Al fin podré ver este guapetón tal como es Y tomarle muchas fotos ¡Ay! Apúrate, Atenea Que mi reportaje espera Bueno, aunque pensándolo bien Tal vez Apolo prefiera tener una cara diferente a la que tenía ¿Qué quieres decir? Que esta es tu oportunidad para elegir el rostro que tú quieras, Apolo Pero si Apolo es el hombre más apuesto del mundo ¿Para qué querría cambiar de cara? ¡Eso mismo digo yo! ¡Así está guatísimo! ¡Usted cállese, coloco! Bien Hijo, estás en libertad de elegir Palas Atenea tiene razón Pensándolo bien, me gustaría tener otro rostro distinto al de antes ¿De acuerdo? ¿Y cómo quieres ser ahora? ¿Estás seguro? Sí, padre, estoy totalmente seguro Bueno, si así lo decides Que así sea Comunica tu deseo a Palas Atenea Gracias Apolo, muchas gracias Por los infinitos poderes del Olimpo Que se convierta el rostro de Apolo Según sus deseos ¡Miren! ¡Otros doce! ¡Oh, las mil hombrices! ¡Es igualito! Sí, pero ya no tan guapo como siempre había sido Pues, a mí me gusta más así ¿Tú crees, chulis? ¡Ah! Le iba muchísimo mejor mi cara Que esa que tiene ahora Gracias a todos mis buenos amigos No tienes nada que agradecer, Apolo Para nosotros es suficiente la satisfacción De que hayas quedado tan apuesto Realmente no sé Cómo pagarles lo que han hecho por la felicidad de mi hijo Bueno, tal vez podrías darle permiso Para que me llevara a cenar Hoy es día de mi cumpleaños No lo siento mucho, mafacita Pero eso es imposible No podemos salir del Olimpo Por favor, perdona Que no puedo darte ese gusto Además, déjame decirte que... Descuidas, Zeus Comprendo Pero sí podrías hacernos un gran favor Mantener aquí al Ecoloco por un tiempo Claro, por favor Así descansaremos un poco de tanta contaminación Allí en la tierra ¿Qué, qué, qué? ¿Yo quedarme aquí? ¡Ah! ¡Ni pensarlo! ¡No! Pues vayas haciendo la idea Porque aquí se quedará ¡Sí! Nos ayudará a limpiar Y a pulir el estadio Para las próximas Olimpiadas ¿Limpiar? ¡Puchi, qué asco! ¡Me van a expulsar del final! ¡Mafafa! Estás elegantísima Hasta una estrella de Hollywood Quedaría verde de la envidia al verte Roja o azul, querrás decir Porque recuerda que la verde soy yo Es cierto, disculpa Sea como sea Estás como para aparecer En la portada de la sección de sociales Del chisme galletón Bueno, no cualquiera puede darse el lujo De salir a cenar Con el guapetón más guapo del mundo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué ¿Hablaban de mí? ¡Oh, qué elegante, profe! Ya lo sabía Digo, gracias, hijita Oye, mafafita ¿Entonces el profe es el señor más guapo del mundo? Pues así parece ser, mi mozín Si hasta el mismo Apolo decidió cambiar su rostro Por una igual al del profesor Memelovski Es que ha de tener algún encanto Que nosotros no hemos descubierto Vamos, mi hermosa dama Vamos, guapetón Hasta luego, chicos Ay, ay, ay ¿Qué tendrán los pelirrojos que no tenga yo? Odisea Vamos a aterrizar Porque nuestro viaje llegó a su final ¡Gracias! ¡Gracias!